¿Hm? ¿Qué? ¡Ya! ¡Ay! ¡Ahora! ¡Ay! ¡Vaya! ¡Mi sucesor! ¿Cómo lo llamaremos? Elekvara. Se va a llamar Elekvara. ¡Vaya! ¡Ay! 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 ¡Cuchillo! ¡Elekvara! ¿Vas a salir otra vez? ¡Mamá! Voy a dar un paseíto. ¡Está bien! Pero no sigas haciendo travesuras, que ya me han dado muchas quejas. ¡Miren! ¿Y si ven su luz? Mi hijo, siempre con tus fantasías. Debes pensar en cosas más útiles. Tú eres príncipe y futuro rey. El príncipe ha enfermado repentinamente, y no sabemos qué le pasa. ¡Mi hijo! No pensamos seriamente en el coco que trajo el príncipe. ¿Y dónde está el coco? Aquí está. Y llama a Luma. Considero que debemos devolver el coco al mismo lugar donde fue hallado. ¡Este es el lugar! Una piedra de santo. Debe ser una señal, Dolofi. Así Elekvara recibió el nombre de Leguá, pues el muerto pare al santo. El Leguá es mi mensajero. Su nombre significa mensajero príncipe, y también el que es grande. Le encanta hacer travesuras. Y a pesar de ser el más chiquito de los orixas, controla los reinos del mal y del bien, creando un balance entre estas dos fuerzas. Además, es el dueño de los caminos y el destino. Siempre se debe contar con él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!